Mi más querido amigo, así saludó el presidente ruso Vladimir Putin al primer ministro de la India, Narendra Modi, de visita en Moscú. Es la primera vez que ambos líderes se reúnen desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania de febrero de 2022. Putin, contento con la amistad que le proporciona una de las principales economías del mundo, agradece a Modi. Hoy nuestras relaciones se caracterizan por ser una asociación estratégica privilegiada. Narendra Modi, por su parte, está agradecido por la gasolina y el diésel ruso. Con su cooperación pudimos salvar al ciudadano común de la India de las dificultades de disponibilidad de gasolina y diésel. Además, el mundo tendrá que aceptar que el acuerdo sobre combustible entre la India y Rusia ha desempeñado indirectamente un papel importante para la estabilidad del mercado. La industria petrolera es el principal motor del comercio bilateral entre la India y Rusia, que ascendió a 65 mil millones de dólares desde febrero de 2022. Nueva Delhi ha estado comprando a Rusia miles de millones de dólares de petróleo con descuento, algo que ha ayudado a Moscú a evadir las sanciones económicas que las potencias occidentales le han aplicado luego de la invasión a Ucrania. Por lo que Estados Unidos, en una nota del Departamento de Estado, instó a Modi a enfatizar en la integridad territorial de Ucrania durante sus conversaciones en Moscú. La guerra, sin duda, fue uno de los temas. En un ambiente amigable, Putin se mostró conciliador. Le agradezco la atención que presta a los problemas más urgentes, incluido el intento de encontrar formas de resolver la crisis ucraniana, por supuesto, de manera pacífica. Aunque durante los últimos 20 años India ha cultivado estrechos vínculos con Estados Unidos, Rusia ahora también es de interés. El acercamiento entre Vladimir Putin y Xi Jinping no pasa desapercibido para Modi, que busca no ser excluido de la influencia Moscú-Beijín en Asia.